Música Buenos días de jueves He aparcado aquí en los boliches En un sitio que yo no sé si puedo aparcar Pero yo aparcado No hombre, no pone vado ni nada Pero estoy enfrente de un garaje Pero no pone vado Yo no sé si hay una ley contra Apacar enfrente de un Bueno, da lo mismo No, es que voy un momento A correos Que tengo una carta Desde hace dos meses Vergüenza me debería dar Yo sé que no va a estar Pero yo voy porque no me puedo quedar con la cosa de saber si está o no Entre que lo cogí tarde el buzón Y que luego pasa tres kilos de ir Así de claro Pues a saber si está o no Y nada, voy a ir Con esto las gafas me da un reflejo Ahí Bueno Y luego voy a ir a desayunar con mi madre Desayuno inglés Yo esta vez le he dicho que quiero la mitad No quiero uno entero Pero ella está Ella dice que quiere uno entero Que no quiere compartir zumo ni nada de eso Ya veremos si la convenzo No me voy a ir a un entero Me parece una barbaridad Yo creo que la crema esta que me compré del Lidl Es buena O bueno, será que yo nunca me pongo crema También puede ser eso Porque me veo mejor La carita Y por las mañanas me veo como más No como estas caras dormidas Arrugan Como más fresquita Más revitalizada ¿Sabes? Como más viva Me la noto mejor Además es que ya te digo Últimamente la tenía muy seca Y necesitaba echarme algo Qué horror Bueno pues nada Que os dejo Voy a ver si me dan algo en correos O no O me dicen ¿Qué haces chiquilla? ¿Qué haces aquí? Ya intenté ir sin el papel Me dijeron nanay Ahora voy a ir con el papel Y se van a reír de mí Pero vamos Por los siglos de los siglos Pues nada Y a lo mejor cuando vuelvas Han llevado mi coche El único que tenemos ahora mismo Encima Madre mía que desastre Bueno pues al final En correos evidentemente no me han dado nada A los 7 días ya habían retirado la carta Y yo he llegado dos meses tarde O sea que Y nada pues tendré Porque encima era de De hacienda Tendré que llamar Y preguntar Porque no se me preocupa Hombre no Seguro que yo no tengo nada raro Pero Y si se han equivocado Estamos aquí Con el desayuno inglés Hemos pedido al final uno Te he convencido Aquí Cutremente Cutremente ¿Qué me podría comer los dos? Digo los vamos Mío y tú el tuyo ¿Cómo no podría comer? Yo también tengo capacidad Pero Es que luego voy a comer también Y ya son Bueno yo A lo mejor hoy no como Las 10 y 20 A lo mejor hoy no como Pues yo sí Tengo trucha Que le iba a contar a mi madre Porque ayer Nos dimos cuenta Bueno vino mi madre A casa Y nos dimos cuenta De que Arturo no había visto Dumbo Porque pintamos un chino Con unas orejas muy grandes Y era como Dumbo Entonces yo le dije Dumbo Y él decía Dumbo Dumbo Pero claro no sabía Él no sabía De que se trata No Y Hombre Él ha visto Bambi Y eso Pero Dumbo no Y luego nos hemos dado cuenta De otra película Que no había visto Habrá visto Claro Pantará mucho Pinocho Pero así de las antiguas Quiero decir Sí Pinocho le podría gustar Porque sin embargo Estoy pensando en el libro De otro platito Vale Vale Estoy pensando en el libro De la selva Y el libro de la selva No Yo creo que ya se lo puso Y no le gustó Pero Pinocho yo creo que le puede gustar El libro de la selva Quizás para más mayor Porque Tiene Tiene cosas como de más mayor Sí Pues nada Que le gustó Se la vi entera ¿Ah sí? Sí ¿Y qué hora acabó? Hubo un momento Que quería ya cambiar de película Pero No, terminó a las 9 y media Incluso le leí un cuento Y todo ¿Qué momento quería cambiar de película? ¿Algún momento triste? Sí Ah En el momento En el que le estaba Sí Le estaba vacunando a la madre Y después de eso dijo Podemos ver otra peli Es que son muy típicos Y más en los mismos Pero porque en realidad No quieren mostrar sus sentimientos Claro Y luego se rió mucho Que yo Cuando la estaba viendo ayer Digo La parte esta de los elefantes Las pompas Que se convierten en elefantes De colores Cuando están borrachos Sí Que es un poco Tétrico a esa parte Es un poco rara Eso a mí me recuerda un poco A la de fantasía Sí A Joaquín también Joaquín me decía Que le recordaba fantasía A fantasía Pero el niño se reía Sí, le gustó Le gustó mucho Y dice Mira, mira lo que hacen La que están liando Decía Sus expresiones La que están liando Sí Ha quedado bonito Y nada Pero le gustó esa parte también No sé qué Yo sabía que esa parte colorida Le iba a gustar Así que bien Y le gustaba cuando volaba Yo me la vi entera también Que yo me la vi entera Que yo me la vi entera Que... Acabo de recoger a Joaquín Que es el que está grabando Vale Y que vamos un poco A contrarreloj A mí se me había olvidado un poco Que tenía que recogerte Si te digo la verdad Sabía que de alguna manera Tenías que llevarme al trabajo Pero yo no sabía cómo Para que veáis Espera La mochila La mochila No sabemos cómo Pero vino con la mochila así O sea Esta es la parte de atrás Y la parte de delante O sea Así Tal cual Esto es lo que se pone en la espalda Increíble Cuando se compra algo malo Se compra malo No es mal que luego Le compré otra mejor Cógelo bien Así Mira Enséñanos cómo se coge el zumito Arturo Así se coge Qué bien Mira pero Así con los dos deditos Para no se te caiga Y Bimba ¿Qué hace? Busca ¿Qué hace Bimba? Busca un ratoncito ¿Estás buscando un ratoncito? Sí Está desértica la playa ¿Eh? Está desértica Yo tengo una idea De dónde está ¿Tú tienes una idea De dónde está? Bueno Mira Arturo Arturo Lo dejamos aquí el zumo Dale ahí Bueno Arturo Le digo Pfff Lo dejamos aquí el zumo Venga, a ver, ¿por dónde va a subir? Hola Arturo Sí, pero más rápido Mira que cansado está, que se ha quedado dormido Está totalmente dormidito Y eso que solo nos ha dado tiempo a bañarnos Y ya en la bañera he estado medio dormido Le he vestido y mientras le hacía un fieletito de pollo Pues ha hecho... Y ahora, dormía Y ahora, ¿ahora qué hacemos? Bueno, voy a intentar despertarlo Arturo, venga, vamos a tener, hijo mío, venga Venga, vamos a tomar, venga, vamos a tomar aunque sea un coracao, venga, vamos Venga, así, 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 así Venga Artureta, aunque sea un coracao, vamos Tú no te apuestas ahí Venga, débete un poquito, aunque sea un poquito Arturo, aunque solo sea un poquito de coracao, venga ¿Hay que cenar algo? Venga, un poquito ¿Quieres una pajita para tomártelo mejor? Sí ¿Azul? Una pajita azul para Arturo Venga Venga Ven, tómate Al final no había forma de que cene nada Está totalmente sopa Que me acabo un poco molidos hoy, ¿sabes? Tantas cosas que hemos hecho Bueno Ahora tengo que coger al niño Que está dormido Muy, muy dormido Y el pobrecito Pues tengo que cogerlo en brazos Subirlo en el coche E irnos a buscar a Paula Porque no tiene coche Así que recemos para que no se despierte Venga Bueno Parece que por ahora no se han despertado Pero está totalmente sopa El domingo por la mañana Que no tenemos nene Porque claro, yo acabo de jugar al rol Pues no sé, el sábado por la noche Hay que aprovechar un día a la semana Y que desconectar del mundo entero E inventarse uno nuevo Pues Paula quiere hacer el tag De este de la familia De, bueno, cómo conoces a tu pareja O algo de eso La idea La idea es hacerlo Se supone que Silvana Mi compañera de trabajo Y mi socia Pues nos va a preparar las preguntas No sé si las va a buscar por internet Si las va a hacer Ella o no Ya me ha preguntado qué tipo de preguntas Ha dicho, mira, lo que tú quieras Y ha sonreído maléficamente Eso significa que Bueno, le he dicho Bueno, espérate Que se ha empatado la edad Y ya, no sé No le ha gustado eso tanto Creo que se ha desilusionado con eso Pero bueno Me gusta algo que tengo En mitad de los ojos Es del coche de atrás ¿Sabes? Parezco un, no sé Un superhéroe Estamos en el hipercor Que hemos venido a A comprarle algo de merendar a Arturo Se supone que para hoy teníamos el coche ya Pero Me parece a mí Que todavía nada Que tiene el coche para las seis y media Entonces estamos al taller Y vamos a ir ahora Después Entonces estamos haciendo tiempo A Arturo le vamos a comprar algo de merendar Y luego nos vamos ya a casa Y yo esta noche he quedado con mis compis Para la ruta a la etapa Creo que lo comenté ya Y estamos viendo a ver juguetitos A ver si Arturo le pide algo a los reyes O a Papá Noel ¡Ah! La alfombra Pero es muy chica, ¿no? Arturo Tú la quieres más grande ¿A que sí? Es un poco tiesa, ¿no? Yo quería una de estas Que son más agradables No es para envolverte, Arturo Mira Arturo Mira, te gusta Como tiene tantos coches Sabíamos pensar en alfombra Para los coches Pues yo tengo coches Ya, pero esto es para conducir con los coches ¿Entiendes? ¿Es una de estas a los reyes magos? Sí Mira Arturito, eres tú Mira Este robot, ¿sabes cómo se llama? ¿Te acuerdas que lo dijiste tú el otro día? Arturo Arturito Arturito, muy bien ¿Qué? ¡Arturito! Mira Arturito, ¿verdad? Sí Mira Bueno, para quien no lo pille es Bueno, digo yo que lo pillarán en inglés X, R2, D2 R2, D2 R2, D2 Evidentemente Mira, está ahí Mami, le gusta Está ahí Está ahí, sí ¿Qué te sientes? Dios santo Pero es que es un bote de colacao de verdad Sí, 5 kilos de colacao Madre mía Oye, es más barato que la bolsa de colacao Sí, pero ¿dónde vamos a esconder esta en casa? No, no, o sea, literalmente O sea, el kilo sale a 5 euros de colacao Mientras que con las bolsas originales sale a 7 euros el kilo, casa ¡Qué barbaridad! También voy feliz ¿Qué es esto? Este es el avión que querías, sí Quería el avión ¿Tú quieres este avión? No, no quiero ni un poco de batería No, igual que el tuyo no es Este es el tuyo, mira Ah, es verdad Aquí hay juegos de mesa Queremos ver, a ver si le gusta a alguno Para que podamos jugar todos Bueno, pero es que hay, ¿no? Son de... Pero sí, yo me acuerdo de pequeña Que yo jugaba el del cocodrilo Que se le quitan las muelas No, sí, pero creo que aquí no está Por aquí, Joaquín Tiene que estar por aquí Mira, y no a la mujer Si, si a la... Me he quedado muerta No, mira Si, se contenta Ah Mira, mira ¿Qué? Es que me hace mucha gracia Oh Es que se mueve de verdad Qué gracioso O sea que entonces Si le das comida No se enfada Si no le das comida Se enfada, ¿no? Pues también Echelo Este Y de todos ¿Cuál te gusta más? Ese y ese Los dos ¿Cuál? Los dos Me ha gustado decir los dos Mira estos disfraces Anda Ven Mira esto, ven Me encanta Ven, ven Mira los disfraces Mira, mira, mira Mira los disfraces Mira el disfrace de Superman Mira, así te quedaría Que sí, que queda muy guay Que parece un mini fortachón ¿Y el de la tortuga ninja? Mira No me digas que no te gusta A ver No le gusta ¿No te gusta? ¿Eh? Sí ¿Sí? Y de Spiderman Mira Arturo Y de Arbeide A ver, respira, respira Pero más basto hijo Eso no Espera, espera Poneros, poneros Te voy a hacer una foto Buscándolo y viene En fin Aquí la guapa Yo soy el Noe Yo soy Noe De una ni con La que habla y no vaya a ver Soy yo Encarno, encarno esta De hola Que no quiere salir Esta tapa es del La salmonefeca Se llama Bueno, ya lo he dicho ya Nengua Terminalo con la lengua Hola Yo siento mala con esto Venga, ya Chao Pero desde la tía Apuntame Está apuntando ahí Buenas Bueno Hola Hoy es sábado Sábado, sabadete Que por qué estoy aquí hablando ahora Sí, por qué sí Porque es que Bueno, acabo de llegar de trabajo Son las 11 menos 10 O por ahí Y bueno, ya me estoy haciendo una sopa Como no Y nada Que estuve hablando con una amiga Y me estuvo diciendo que Chiqui Que no estás cerrando los vídeos Que no te estás despidiendo Que no te estás dirigiendo a ellos Como te tienes que dirigir Y tiene toda la razón del mundo Yo sé que os estoy hablando Yo sé que Que me dirijo a vosotros ¿Vale? Yo sé que estáis ahí detrás Pero no tengo nombre Entonces como no tengo nombre Nunca me dirijo como me tengo que dirigir Y siempre digo que hablo a la cámara Hablo a los vídeos Y no Eso no puede ser Entonces, por consejo de mi amiga Ya tenemos nombre Yo creo que os voy a llamar mis reyes ¿Qué os parece? Así que a partir de ahora Sois mis reyes Que no me entretengo más Que si no Me enrollo Y no termino nunca Y encima el vídeo esta semana Creo que va a ser larguísimo O sea que Me despido Que muchas gracias A los que nos seguís Muchas gracias Por ver los vídeos cada semana Si os gusta darle a like Si no os gusta Pues no le deis Pero si os gusta Sí por favor Y que nada Que nos vemos la próxima semana Buenas noches mis reyes